Música También es posible considerar todo eso como una crítica de los puntos ciegos del imperialismo español, pese a las buenas intenciones de algunos de sus soldados. Fijémonos en cómo el narrador interviene con su propia voz para describirnos a Don Quijote, transformado en un tipo de máquina diabólica. ¡Oh, báleme Dios y cuán grande que fue el enojo que recibió Don Quijote oyendo las descompuestas palabras de su escudero! Digo que fue tanto que con voz atropellada y tartamuda lengua, lanzando vivo fuego por los ojos, dijo, ¡Oh, bellaco villano, mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente! Y diciendo esto, enarcó las cejas, hinchó los carrillos, miró a todas partes y dio con el pie derecho una gran patada en el suelo, señales todas de la ira que encerraba en sus entrañas. Luego, cuando Dorotea se excusa, según el sempiterno encantamiento de la venta, su descripción de las buenas intenciones de Sancho subraya la idea de que éste ha articulado razonables sentencias morales. Quizás no las debe de decir sin ocasión, ni de su buen entendimiento y cristiana conciencia, se puede sospechar que levante testimonio a nadie. Finalmente, Don Fernando parodia la fórmula del perdón inquisitorial, pidiendo que Don Quijote perdone a su escudero para poder reducirle al gremio de su gracia, citando a la gloria patria que se rezaba durante las ceremonias de reconciliación. Sicut erat in principio. Ok, el famoso perspectivismo cervantino está en alce y es posible ver cierta moralidad fluctuante en la escena. Si todo alude a la historia del cautivo, con Sancho siendo un cristiano viejo que duda del estatus cristiano de gente como Zoraida y el renegado, y Don Quijote reivindicando la necesidad de mirar más allá de las apariencias, entonces la ira del hidalgo loco será moralmente justificable según la reconciliación humanista entre moriscos y cristianos. De todas formas, si todo alude a la empresa de mi comicón, entonces Don Quijote sí es diabólico, y las dudas de Sancho en el papel del negrero desengañado abren espacio para crítica moral del nuevo comercio de esclavos. No veo yo por qué Cervantes no podría haber querido insinuar los dos casos. De todos modos, aunque Sancho parece dispuesto a creer en el encantamiento, se queda con la duda empírica según su experiencia del manteamiento, como si él supiera de verdad cómo es ser tratado como esclavo. Jamás llegó la sandez de Sancho a tanto que creyese no ser verdad pura y averiguada sin mezcla de engaño alguno lo de haber sido manteado por personas de carne y hueso y no por fantasmas soñadas ni imaginadas como su señor lo creía y afirmaba. O sea, el desengaño de Sancho se podía reaccionar con el refrán moral de A tu prójimo como a ti. Al final del capítulo, la vuelta de Don Quijote requiere otra actuación teatral. Es hilarante y temática a la vez. El problema es cómo procurar la cura de su locura en su tierra sin que les tenga que acompañar Dorotea y Fernando que van para Sevilla. La solución es la reproducción del viaje de Lanzarote en el caballero de la carreta de Cristian de Troyes. Todos se visten de fantasmas, con la excepción de Sancho, y encierran a Don Quijote en un carro de bueyes. Entretanto, el primer barbero, o sea, no el del albarda, sino el otro, dice una profecía explicándole a Don Quijote por qué tiene que irse enjaulado. La escena recapitula muchos temas. Uno, el mestizaje y el matrimonio transcultural, pues según la profecía, la aventura se acabará cuando Don Quijote se case con Dulcinea, cuando el furibundo león manchado con la blanca paloma tobosina y hogieren en uno, de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los bravos cachorros que emitarán las rampantes garras del valeroso padre. Pues Sancho no dejó de conocer quién eran todas aquellas contrahechas figuras. Tres, el contraste entre la esclavitud forzada y la labor compensada, pues el barbero le dirige parte de la profecía a Sancho. No saldrán defraudadas las promesas que te ha fecho tu buen señor y asegúrate de parte de la sabia mentironiana que tu salario te sea pagado, como lo verás por la obra. Vamos, la actuación del barbero es hilarante también, sobre todo sus últimas palabras y la descripción de su manera de variar la voz. Y porque no me es lícito decir otra cosa, ¿a Dios qué edad que yo me vuelvo a donde yo me sé? Y al acabar de la profecía, alzó la voz de punto y disminuyóla después con tan tierno acento que aún los sabidores de la burla estuvieron por creer que era verdad lo que oían. Concluye el capítulo con la expresión de Don Quijote de la confianza absoluta que tiene en su escudero. Fijémonos en la sustitución de un salario o cosa equivalente por la famosa isla. Yo confío en su bondad y buen proceder que no me dejará en buena ni en mala suerte porque cuando no suceda por la suya o por mi corta aventura, el poderle yo dar la ínsula o cosa equivalente que le tengo prometida, por lo menos su salario, no podrá perderse. Para resumir, notemos la gran violencia que surge del pleito del vacielmo y la albarda. Es cómica, sí, pero también sangrienta y casi irreprimible. Es como si la misteriosa venta de la Sierra Morena entre Castilla de la Mancha y Andalucía estuviera siempre en riesgo de un brote de guerra civil. El cura y Don Fernando resuelven todo con dinero y, entre tanto, Don Quijote desempeña dos papeles simbólicos. Por una parte, resiste de manera contundente a los representantes del Estado en misión de apresarlo. Por otra parte, al final del pleito, literalmente cautivo, enjaulado y sujeto al yugo del matrimonio, El héroe emprende su viaje hacia lo que se espera sea su curación. Todos los temas principales están en juego. La función adecuada de la ley, la inmoralidad de la esclavitud, el efecto socializador del comercio, la definición del caballero y el contraste entre la guerra y la paz. Evidentemente, Cervantes está señalándonos algo culminante. Mientras tanto, el texto se vuelve sumamente reflexivo, con varios personajes refiriéndonos a pasajes anteriores que contradicen la existencia del vacielmo. Por último, notemos cómo el materialismo cervantino, o sea, el contraste entre la realidad del cuerpo y la fantasía metafísica de la existencia de fantasmas, acompaña de manera rigurosa la cuestión del salario de Sancho, igual que en los episodios del cuerpo muerto y los batanes. Pasajes como estos nos sugieren que el gran filósofo Thomas Hobbes leyó Don Quijote con mucho cuidado, pues su materialismo también trajo aparejada su visión de la inevitable comodificación de la mano de obra. ¡Gracias por ver el video!